chicos acabamos de hacer una parada, justamente me dicen aquí los locales que vienen alfajor no hay alfajor? oh no hay, nos dijeron que no hay alfajor, consta que yo quería darles a conocer un poquito el alfajor aquí en chule pero no se puede, vamos a seguir buscando bienvenidos chicos soy Rinaldi Riega están en mi canal de youtube y pues como les dije no encontré los alfajores aquí en chule y ahora pues ya nos encontramos ya es por salir de este anexo estamos pasando por su iglesia y algo muy peculiar de esa zona es que la gente suele decirte primo compadito es un acento tan único y escuchen ahora como un papá se encuentra con un amigo de su infancia y comienzan a hablar entre ellos escúchanos la mamá firma todita ya compadito de repente puesto una bomba en mi primo bueno chicos para terminar nuestra tarde porque ya nos cogió también que el sol se escondió son las seis de la tarde no cinco y media son aproximadamente vamos a ir al chiflón que es donde desemboca el río caminado al océano pacífico aquí en el distrito de mergel casares en san jose en chule así que nos vamos para allá saben chicos también nos invitaron a empanadas, mira mi papá compró unas empanadas ricas vieron ricas no? ahí en chule ya saben tienen que venir, enormes ahora estamos en el trayecto al chiflón y ustedes están viendo estas hermosas vistas de este lugar de chule y también los embrios ahí están las tierras ya preparándose para los embrios de arroz pues les comento algo que esta zona del sur del perú es arrocera hay dos tiempos de cosechas las primeras donde siembran frejoles maíz y la segunda donde siembran arroz ahora estamos ya dirigiéndonos al chiflón y ustedes ven también las hermosas vistas estos mismos atardeceres son únicos aquí en el sur del perú en esta provincia de cananá y pues ahora ya llegando a nuestro destino es el chiflón pues los dejo con mi papá y aquí todos estamos aquí con mi papá justo ustedes acaban de ver la desembocadura del río camaná miren el río que pasa por muchos lugares o muchas provincias para llegar a desembocar aquí en camaná ustedes están viendo justo el bello sol que está tan resplandeciente que hay un buen atardecer aquí hay bastantes aves hay garzas gallinazos chocas animalitos que son aquí típicos de camaná pues ustedes saben que ahorita estamos en temporada de frejol y pues ahí están viendo todo todo es la naturaleza y toda esta belleza de este lindo atardecer y ahí está la desembocadura del río este le llaman el chiflón aquí es donde desemboca las aguas de este río camaná al océano pacífico y y y y y y y y y After two steps, I lost my balance, and you know, that's when the cars started to change. Now, 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 keep me now, now. And it was somewhere then, I started to feel it, covered in chaos. And it was somewhere then, don't look at me. Now, 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 keep me now. Now, 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 now. Well, guys, I hope you liked this tour. It was a tour really quick and fast, we only had one afternoon. Now, I'm here for a few hours here in Camaná. Thank you to my dad and my mom Lala for traveling. And above all, share a little more about Camaná. Subscribe to the channel. Comentenme que tal les ha parecido este mini tour De lo que hemos hecho aquí en Camaná Pues recomendado venir a este lugar Aquí al sur del Perú Así que nos vemos chicos, cuídense mucho Suscríbanse al canal, comentenme que tal les ha parecido este recorrido Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan Les voy a resolver, escríbanme ahí en Youtube Y pues nos vemos chicos, hasta la vista Cuídense, bendiciones Bueno chicos, ahora si los invito a que puedan Suscribirse a mi canal, denle like Déjenme un comentario para seguir creciendo En Youtube y poder llegar a mucha gente Ahora en el siguiente video Pues vamos a irnos a la ciudad blanca A la ciudad de Arequipa Nos fuimos a un mirador muy famoso Llamado el Mirador de Chilina Donde fuimos a comer comida arequipeña Un rico cuy Y rocoto relleno Y otros platos más a la carta Que pedimos en este rico restaurante El Mirador de Chilina Así que no se pierdan el siguiente capítulo La siguiente parte de mi travesía Por el sur del Perú Muchas gracias, tengan un feliz día Bendiciones, los saluda Rinaldi Riega ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.